Bienvenidos a un nuevo tutorial del canal de YouTube del blog Pantallazos.es En esta ocasión vamos a ver cómo podemos conectar una unidad de red a un grupo de usuarios específicos utilizando una política de grupo de nuestro Active Directory Las directivas de grupo son una buena alternativa al clásico script de inicio para mapear unidades de red En la sección de notas de este vídeo encontraréis un enlace al artículo en el que creamos un login script para configurar unidades de red independientes para cada uno de nuestros usuarios del dominio Como siempre encontraréis en la sección de notas de este vídeo un enlace al artículo de nuestro blog con información adicional para que sirva de complemento a este tutorial Si al finalizar el tutorial os parece interesante la información descrita en él no lo dudéis, darle al like y suscribiros al canal Lo primero que tenemos que tener preparado son las unidades organizativas que albergarán los grupos de usuarios que tengan que tener mapeadas las mismas unidades de red En nuestro laboratorio hemos creado una única unidad organizativa que contiene todos los usuarios del departamento comercial En la sección de notas de este vídeo encontraréis un enlace al artículo en el que explicamos cómo crear una nueva unidad organizativa en nuestro Active Directory Una vez tengamos preparada la unidad organizativa abriremos una nueva ventana de la administración de directivas de grupo En el árbol de la administración de directivas de grupo situado en la parte lateral izquierda de la consola desplegaremos la rama que tenga el nombre de nuestro dominio En nuestro laboratorio se llamará DOM.local En su interior buscaremos una carpeta llamada Objetos de directiva de grupo La seleccionaremos con el botón derecho de nuestro ratón para desplegar el menú y seleccionar la opción llamada Nuevo Aparecerá una nueva ventana emergente llamada Nueva GPO Introduciremos un nombre para identificar la nueva directiva de grupo que vamos a crear y guardaremos los cambios pulsando el botón Aceptar Seguidamente seleccionaremos con el botón derecho de nuestro ratón la GPO recién creada y en el menú desplegable elegiremos la opción Editar Aparecerá una nueva ventana llamada Editor de administración de directivas de grupo En el árbol del Editor de administración de directivas de grupo situado en el lado izquierdo de la ventana desplegaremos la rama Configuración de usuario Preferencias Configuración de Windows En su interior tendremos que buscar la preferencia llamada Asignaciones de unidades En la ventana de Asignaciones de unidades desplegaremos el menú usando el botón derecho de nuestro ratón y elegiremos la opción llamada Nuevo Aparecerá un submenú con una sola opción llamada Unidad asignada la seleccionaremos Aparecerá una nueva ventana emergente llamada Nuevas propiedades de controlador En el menú desplegable con el nombre Acción dejaremos la opción que viene configurada por defecto Actualizar De este modo, cada vez que se ejecute la GPO se comprobará la conexión a la unidad En el cuadro de texto llamado Ubicación Deberemos escribir la ruta completa a la carpeta de red que queremos conectar al grupo de usuarios cuando inicie sesión en su equipo Seguidamente rellenaremos el cuadro de texto llamado Etiquetar como Es el nombre que aparecerá al conectar la unidad Por último, estableceremos la letra de la unidad con el botón selector marcado en la opción Usar podremos seleccionar la letra de unidad que más nos convenga Hecho esto, guardaremos todos los cambios que hemos realizado Pulsaremos el botón Aplicar y seguidamente Aceptar para cerrar la ventana El paso siguiente será vincular nuestra nueva directiva de grupo a la unidad organizativa de los comerciales En el árbol de Administración de directivas de grupo seleccionaremos el nombre de la unidad organizativa que hemos creado con el botón derecho de nuestro ratón En nuestro laboratorio, la OU se llama Comercial En el menú desplegable, elegiremos la opción Vincular un GPO existente Aparecerá una nueva ventana llamada Seleccionar GPO Solo tendremos que elegir nuestra directiva de grupo y pulsar el botón Aceptar Una vez hayamos vinculado nuestra directiva de grupo a la unidad organizativa correspondiente cuando los usuarios que contiene la OU reinicien sus sesiones las unidades de red aparecerán en sus equipos Vamos a ver un ejemplo práctico Este es el escritorio del usuario comercial llamado José González Como habréis podido ver al inicio del vídeo este usuario está dentro de la unidad organizativa llamada Comerciales En la actualidad no tiene ninguna unidad de red conectada Es necesario volver a iniciar la sesión de usuario para que se aplique la GPO que acabamos de crear Y aquí termina el tutorial de hoy Si os ha gustado la información descrita en él no lo dudéis, darle al like y suscribiros al canal ¡Hasta la próxima!